El Museo de Arte Contemporáneo Vázquez Díaz de Nerva acogerá durante los meses de agosto y septiembre El color de mi tierra, una selección de más de 20 obras del artista nervense Rosario Moreno, fallecida en octubre del pasado año y en la que podremos encontrar bodegones, paisajes y sobre todo retratos, una de las especialidades de Moreno. Gracias por acudir a la cita de Rosario Moreno Delgado, una pintora de la escuela de Fonterla, contemporánea de Rosil, de Pascual, de otros pintores, del propio Fonterla, de gente que conocemos, porque probablemente se han proliferado mucho más por aquí que ella misma. Rosario la hemos expuesto en alguna ocasión, en colectivas, siempre, porque nunca teníamos una obra suficiente de ella como para mirar su trayectoria, para ver un poco cuáles son sus movimientos, cuáles habían sido o eran sus movimientos. Pero, sin embargo, siempre ha sido una pintora recordada por nosotros. Aquí, cariñosamente, se le llamaba Rosarito. Recuerdo muchos retratos que he podido traer y las pocas cosas que he podido compartir. Fíjate que estábamos muy cerca, ¿no? De Nerva a Cádiz tampoco hay tanta distancia. Podríamos haber disfrutado de ella con más intensidad si hubiéramos sido capaces de contactar con ella a tiempo. Pero, bueno, la casualidad quiso que un día apareciera Pilar, Pilar Arsina, que está aquí a mi izquierda, y que nos trajera dos retratos de Rosario con la intención de que se quedaran en el museo. Sin conocerla, pues le propuse algo que me pareció en un principio un poco como prematuro a una persona que no conocen, ¿no? Decirle, bueno, ¿y serías capaz de hacernos conseguir una colección para exponer este verano en Nerva? Y ella no solo se prestó, sino que inmediatamente se puso en funcionamiento e incluso va a publicar ahora en la revista Nerva, y que se presenta mañana una secuencia de su experiencia y de su vida con ella, ¿no? Igual está ahora sentada para eso, ¿no? Para contarnos realmente cuál es Rosario Moreno, ¿no? Poco más. Yo creo que, como he dicho muchas veces en las exposiciones, que los pintores hablan con la pintura, no exactamente con las palabras de nadie, ¿no?, sino con la propia pintura. Creo que es una exposición inmejorable, que recorre todos los periodos del artista, y que podemos empezar a valorarla mejor, mucho mejor, los que lo conocimos y también los que no. ¿Vale? Gracias. Bueno, aquí como estamos muy en familia, voy a hablar de una manera muy familiar también, porque no tengo nada preparado sobre Rosario. Y, bueno, normalmente no me hace falta preparar nada porque conozco a Rosario desde muy joven y he seguido su trayectoria pictórica a través de los años, ¿no? Bueno, la conocí cuando ella se fue a estudiar a Sevilla, en los años 58, 57, 58. Era una persona, vosotros la conocéis, familias que hay aquí de ella, sabéis cómo era, una persona que era todo corazón, todo espontaneidad, pero era artista y como artista era bohemia. Y como bohemia, pues vivió una vida un poco irregular a la vista de la gente que normalmente estábamos con ella. Así que Rosario nació en Río Tinto, pero vivió en Nerva. Ella tenía mucho cariño a Nerva y a los nervenses, bueno, vasquería para ella era lo mejor, lo mejor. Y luego ella siempre nombraba a otros pintores, a la José María Labrador, a… me parece que era un profesor también que tuvo ella, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Rosario Tinto. Eso. Lo nombraba mucho y siempre recordaba a Nerva. Y su pintura, desde el principio, fue una pintura totalmente inspirada en la tierra de Nerva. Ahora cuando veníamos de Cádiz y entrábamos en Nerva, veíamos un poco lo que es el color de la mina y eso. Yo me acordaba de los cuadros de Charo porque siempre los cuadros de Charo… Yo le llamo Charo porque tú le llamas Rosarito, ella siempre en Nerva era Rosarito, pero en Cádiz era Charo. Y ella pintó siempre… El primer cuadro que yo recuerdo de ella es un retrato que me hizo a mí cuando estábamos estudiando, fijaros los años que pueda ser, en Sevilla, en la carrera. Yo estudiaba una carrera y estudiaba Bellas Artes, que no estudiaba, sino que ella iba para acá y iba allá, pintó a los hijos del alcalde de Sevilla en aquella época, el marqués de Contadero. No iba a clase, hacía lo que le daba la gana y se tiró así un montón de años. Y luego ya cuando… Ella en Sevilla pintó muchísimos retratos, muchísimos retratos y ganaba dinero y se lo gastaba con la misma facilidad que lo ganaba. Y luego ya, ya cuando ella tenía, no sé, veintitantos años, se fue ya a pintar, como una pintora ya experimentada, se fue a pintar por… fue a Madrid, a Mallorca, a Almería, a Granada, y fue a un montón de sitios. Venía siempre a Nerva, porque sus padres vivían en Nerva, venía siempre a Nerva en Navidad. Y después ya no volvía, porque la verdad es que ha sido poco… ha vivido poco aquí. Y recordaba aquí a su familia, a su abuela Catalina, a Catalina Murto, a su madre María Delgado, ¿no? Y a sus amigas, pues Sari Mojarro. Yo no conozco a ninguna, pero le he oído siempre hablar de Carmela, de Sari Mojarro, de Maitete, Hunt, que esos más bien eran de Punta Humbría. De Consuelo. De Consuelo, de una que estaba en teléfono. Bueno, ella siempre me hablaba de la gente. Pero siempre estuvo muy unida a Nerva en lo que es en el arte, en la pintura. Ella siempre hablaba de más que días y todo eso. Y Charo tenía una peculiaridad, que era una artista, a mí me parecía una artista muy buena, una artista maravillosa, pero que siempre juzgaba a la obra de los demás con mucha benevolencia. Muchas veces que iba a una exposición y le decía yo, Charo, qué birria, qué malo. Me decía, no, mujer, algo tiene, siempre los pintores tienen algo, ¿no? Ella siempre le daba mucho valor a la pintura, cualquiera que fuera. Y luego le decía yo, te decía yo a ti, Juan, que ella tenía, los colores de Nerva los llevó siempre. El color de la tierra de Nerva, el color de rosa ese de la mina, anaranjado así, en todos sus cuadros. Y ya una vez que ella, bueno, os voy a contar un poco su trayectoria. Ella después que se fue allá a pintar a Madrid y tal, decidió terminar la carrera de Bellas Artes, que no la había terminado, y se fue a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid e hizo allí cuarto y quinto. Entonces, me enseñó un día las notas, que casi nunca me las había enseñado, pero un día, por casualidad, salió todo matrícula de honor. Digo, pero con lo vaga que tú eres y con lo mal que es. Dice, sí, pero cuando yo fui a terminar la carrera de Madrid, yo ya era pintora. Entonces, yo había pintado ya, bueno, pintó hasta Tarancón este, el obispo. Tarancón no a… ¿cómo se llamaba? El obispo… bueno, era un obispo. No, el obispo sí era un obispo, era Tarancón. No, no, era cantero, creo que era cantero cuadrado, ese. No, no, ese de Huelva. No, ese de Huelva, sí. Ese de Huelva. Que además tengo una anécdota muy buena de charro, para que veáis cómo era. Ella pintó al obispo y le dijo, mire, yo no la voy a cobrar, pero yo quiero que a cambio usted me dé una beca en Italia. Entonces, el obispo dijo, pues mira, qué bien, pues muy bien, yo te consigo la beca. Y iba todos los días a Punta Humbría a su estudio, que tenía un estudio en Punta Humbría, a posar. Entonces, lo estuvo pintando, porque el retrato era para regalarlo al seminario de Zaragoza. Bueno, pues nada, empezó a pintar al obispo, y cuando ya le faltaban nada más que la parte de abajo, los pies, le dijo al obispo, mire, Rosario, yo no voy a poder seguir viniendo, porque hace mucho calor, yo estoy muy cansado, así que le voy a mandar a mi secretario que usted le pinte los pies. Entonces, Charo le dijo, pues mire usted, señor obispo, se queda usted sin pies, porque yo no le había pintado los pies a su secretario, porque un retrato es un retrato de cuerpo entero, y usted, y la gente tiene sus pies, y usted tiene unos pies y su secretario tendrá otros. Total, que entonces el obispo se enfadó un montón y no le dio la beca, y ella no le pinte los pies. Y entonces le preguntaba, yo digo, ¿y dónde está ese cuadro? Y dice, pues está en Zaragoza, en el seminario sin pies. Entonces, Charo, que era así, ¿no? A lo mejor pintaba una señora toda llena de anillos, y me decía, mire, yo la curso y esta no la pinto. Y ya dejaba la mitad, ¿no? Porque ella era así. Así que, bueno, pues después ya en Madrid sacó matrícula de honor en todo. Todas las asignaturas, las tengo yo, las notas, te mandé a ti alguna para que la dieran, ¿no te la dieron? Sí. Y le preguntaba, digo, ¿cómo que te aplicaste tanto? Y dice, no, porque yo ya cuando llegué a Madrid sabía pintar mejor que los profesores que me calificaban. Y claro, les daban unas notazas que no veas, ¿no? Porque era una pintora ya muy experimentada. Luego ya cuando ella comprobó que no podía seguir viviendo de la pintura, porque en realidad esa vida bohemia que llevaba, no más que era para pintar, vender y gastar, pintar, vender y gastar, que era lo que a ella le gustaba. Su madre, que era una persona muy cerebral y muy racional, le dijo, mira, aquí se acabó ya, yo me voy a vivir contigo y tú te pones a trabajar en un instituto, total, que sacó la plaza, del instituto de, sacó una plaza de profesor de dibujo y terminó en Cádiz sus días. Ella siempre decía que el sol de Cádiz, la luz de Cádiz, la había cautivado y se quiso quedar en Cádiz para terminar su vida. Luego ha llevado una vida al final muy triste porque perdió la vista, cosa que para un pintor es tremenda, ¿no? Y se tiró como ocho años, por lo menos, ha estado sin ver, una cosa de mácula y no podía pintar. Pero de todas maneras, hasta el final, tuvo sus pinceles y su paleta a mano y de vez en cuando pintaba algo, pero ya al final no veía muy bien. Bueno, entonces un día cuando ya ella murió, yo me llevé todos sus papeles y sus cosas, ¿no? Y había un sobre lleno de poesías de ella, digo yo, mira, Char también era poeta, yo no lo sabía. Y tenía unas poesías preciosas, ¿no? Y entonces vi una poesía que habla del color de su paleta y cuenta cómo es la tierra donde ella vivió, ¿no? Y os lo voy a leer, es muy cortita, yo no leo bien poesía, pero bueno, por lo menos para que sepáis lo que escribió, ¿no? Y dice, verde y roja era la tierra de nuestro campo minero, cobre de ingenua pasión, pintado de verde en sueño. La tierra de nuestros pasos, enorme alfombra sin tiempo, campo de sierras partidas y de extraños troncos secos. Era la tierra una herida bajo la venda del cielo, gigantes piedras de sangre calientes del sol minero. Así ha de ser la tierra que me arrope en el silencio. Se me cortó la voz leyéndolo porque me da una pena horrible. Así ha de ser la tierra que me arrope en el silencio, tierra con olor de cobre, con esperanza de cielo. Esto lo leí yo después de morir ella y no la pude enterrar aquí. Si yo lo hubiera sabido antes, hubiera traído su resto a la mina. Pero no pudo ser. Y ahora, si os parece, podemos pasar a ver su pintura, ¿verdad? Por supuesto. Que para mí, bueno, yo puedo tener en mi casa 45, 50 cuadros de Charos porque vivió en mi casa, fue para mí como una hermana y para mis hijos como una madre casi. Y mi casa, pues, fue una más. Y por eso tengo tanto, bueno, yo no solo mis hermanas, mi padre, pintó a toda mi familia. Y todos tenemos cuadros de ella por todas partes. Y desde aquí, bueno, pues yo le quiero hacer este pequeño homenaje, ¿no? En su tierra. Que ella siempre decía, hay que ver que soy de Nerva y nunca he expuesto allí en Nerva. Y las cosas son así. Ha expuesto una vez que ya he muerto, ¿no? Pero bueno, yo le digo, bueno, ahí tu gloria quedará en Nerva, ¿no? Por eso quise traer algunos cuadros suyos aquí, para que estuvieran siempre. Pues nada. Bueno, pues, gracias, Pilar. Gracias, Pilar, por brindarnos la oportunidad de saborear los cuadros de Rosarito Moreno. Que yo, por mi edad y por mi amistad con Adelaida y demás, siempre sabía que Adelaida tenía una tía que pintaba muy bien. Yo creo que ella ha heredado un poco el ángel de ella y el pellico. Y esos colores de la tierra que hoy, lamentablemente, en fin, es un día triste para hablar de los colores. Porque tenemos una encima montada. Y en esta línea quiero disculpar al alcalde y la corporación, que están ahora mismo con el puesto de mando del fuego, como no puede ser de otra manera. Entonces, para mí, nosotros normalmente cuando empieza agosto, casi lo primero que hacemos en el museo es inaugurar la exposición principal del año, ¿no? La exposición más importante y la que a nosotros le damos más trascendencia. ¿Por qué? Porque agosto es Nerva, es un mes grande, es el mes donde son las fiestas de San Bartolo, donde la villa, donde tenemos más visitantes, más gente de nuestro pueblo que viven fuera, vienen a vernos y nos gusta enseñar nuestras mejores galas, como en todas las casas, ¿no? Y para este año habíamos elegido las galas de Rosarito Moreno, porque creíamos que era una pintora poco valorada porque ha sido poco vista, ¿no? De la escuela de Fontela prácticamente se han conocido a muchos hombres que han pintado, pero Rosario era la mujer de más trascendencia que estuvo en esa escuela y aquí no hemos tenido tampoco la posibilidad de saborear esa pintura y esos colores. Me consta porque he hablado con Juan y demás que incluso cuando pintaba paisajes que era la de un este aparecían los colores nuestros, ¿no? Aparecía esa tierra roja y aparecían los violetas y los ocres. Y entonces, para nosotros un motivo de satisfacción contemplar ahora la exposición de Rosario y, por supuesto, invitar. Yo creo que hoy, si no llegase por las circunstancias, hubiéramos tenido estos denos como siempre que inauguramos en agosto, porque la verdad que es una tradición y suele haber bastantes amantes de la pintura que se acercan y a los que les gusta disfrutar de estos días de inauguración. Pero yo qué sé, yo creo que es un día doloroso para mucha gente porque se ha perdido una parte importante de lo que es nuestro paisaje, nuestra idiosincrasia y nuestro ser, ¿no? Entonces, esperemos que la cosa se quede solamente en lo que parece y que no haya más daño y demás, pero no es un día para felicitarnos. Así que, invitaros a contemplar la exposición de Rosario, independientemente, siempre quedarán nuestra tierra, quedarán nuestros colores, quedarán nuestros verdes, aunque se hayan quemado, en los ojos de ella, ¿no? Lo que ella nos transmitió. A fin de cuentas, la pintura no deja de ser eso. Un cuadro no deja de ser la memoria de un momento, ¿no? Lo que percibe una persona por los ojos e intenta transmitir un sentimiento a los demás. Entonces, pues, nos quedaremos con esa sensación y esperemos que, bueno, que sea un día para recordar, sobre todo por ti, Pilar, que le has puesto mucha pasión a esto, por Juan, que Páez, cuando me dijo lo de Rosario y Tomoreno, me lo dijo, la verdad, con muy satisfecho porque Páez era una gesta importante haberse traído esta colección tan importante de una pintora con tanto arte como Rosario. Entonces, sin nada más, muchas gracias por la asistencia. Os invito desde ahora también a participar en el resto de actividades que tenemos. Mañana en la presentación del Nervae, donde, como ha dicho Juan, Pilar escribe una semblanza de Rosario y escribe algún poema y la verdad que yo lo he leído hoy, es muy bonito el artículo. Te felicito porque yo creo que vas a abrirle los ojos a mucha gente lo que fue esta gran pintora de Nervense, ¿vale? Y os invito a esto, a los conciertos, que no sé si los daremos o no, ni dónde, pero bueno, intentaremos ir tomando decisiones conforme vayamos llegando. Así que, de todas maneras, no nos vamos a quedar sin agosto, ni nos vamos a quedar sin fiestas, ni sin cultura, ni sin eventos, que yo creo que Nerva vive un poco de este mes también y respira y disfruta de esto, ¿no? Así que, muchas gracias por vuestra asistencia y os invito a que pasemos a ver la exposición. Venga. Muchas gracias. Gracias. La exposición Plato Fuerte del Museo durante todo este verano permanecerá abierta hasta el 23 de septiembre para disfrute de nervenses y visitantes en horarios de 11 de la mañana a 2 y de 6 de la tarde a 9 de martes a sábado y de 10 de la mañana a 2 y media los lunes, domingos y festivos.